Quiero iniciar argumentando por qué no voy a aprobar este informe sin desmerecer el trabajo que han hecho los compañeros en ingresar a otros municipios y hacer su trabajo. Pero en mi municipio a mí nadie me la charla. Yo conozco San José, todos sus rincones. Y me extraña que lo tomen en cuenta dos comunidades. Pero no tomaron en cuenta la comunidad que fue bastión del Comité Cívico la semana pasada, donde declaraban avasallamiento en mi municipio de San José de Chiquito. Y no la visitaron a estas comunidades. Es decir que su trabajo en mi municipio para mí no ha sido productivo y fue una pérdida de tiempo. San José lo conozco y me extraña que mi compañera Aida se preste para ingresar a sus comunidades de San Miguel, de San Rafael, a hacer este tipo de inspecciones. Porque ella años anteriores ha sido control social y trabajó de la mano con el INGRA cuando se hacían las verificaciones en situ. Y no puede ser posible, mi hermana, que en su momento usted nos haya pronunciado. Se lo digo con el mayor de los respetos. Segundo presidente, la comunidad de Villanueva, que mencionan en mi municipio, es una comunidad, la comunidad Urcupiña, Virgen de Urcupiña, es una comunidad que su dirigente se ha prestado a conferencias de prensa también, dando a conocer avasallamiento, con el diputado Gutiérrez, que es conocido de la compañera Estíbalis. Y ese dirigente, y también me extraña que la comisión no haya tomado la otra parte de esta comunidad donde hay los conflictos. Este dirigente, que es de mi municipio, ha vendido parte de su comunidad a compañeros que llegan del occidente. Es decir, los avasalladores somos nosotros, los traficantes somos nosotros, o son también los traficantes quienes han estado con el diputado Gutiérrez. Porque este señor sí ha vendido tierras, que está ahí ahora en la fiscalía, y que es un problema que viene más de tres años. No es un problema de ahora. Es decir, para conocer la realidad y hablar del tema de tierra, yo le pido que conozcan a la gente. Y quienes más que nosotros que somos del lugar, conocemos a nuestros compañeros, conocemos a nuestro dirigente. En otro tema, compañeros de la comunidad Villanueva, la resolución que le emitió el INRA a la comunidad, fue después que ellos establecieron su mancha urbana. Y se lo digo con mucho orgullo, yo les llevé las perforaciones de pozo con el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque esta comunidad tiene una unidad educativa, con más de 33 niños, y que este año, los pobladores, los vivientes de estos predios privados, van a asistir y están asistiendo a la unidad educativa. Tiene ítem del TGN y tiene ítem del municipio. Y con orgullo, se ha destinado recursos a estas comunidades. Porque es gente que la está trabajando la tierra. Está cumpliendo con una función social y económica. Y yo se los puedo asegurar, que las comunidades que están asentadas en mi zona chiquitana, en mi municipio de San José de Chiquito, aportan al crecimiento de nuestro departamento, porque toda la producción es destinada en mapa y es vendida, garantizando el incremento del Producto Interno Bruto, con el trabajo, el sudor de mi gente comunaria, sean originarias campesinas o sean comunidades indígenas. Por otra parte, querido presidente, creo que el trabajo que ha realizado la comisión, para mí es un poco, no a profundidad, si queremos entablarlo así, pero también como han antecedido mis compañeros. No es nuestra función de nosotros irnos a decir quién tiene que denunciar, quién es el avasallador, qué está sobrepuesto y qué no. No, son los mismos comunarios que tienen que dirigirse a las instancias que correspondan a realizar las denuncias correspondientes. Y eso tiene también que quedar claro, compañeros. Al respecto del caso de la familia Marinkovit, en mi municipio, en mi zona, el año 2019, 2020, le legalizaron 21.839 hectáreas a Branco Marinkovit. Siendo que de nosotros, hasta el 2014, solo se le había legalizado 5.000 hectáreas. Y el excedente de esas tierras estaban destinadas para la distribución de nuestras comunidades indígenas, originarias y campesinas. Yo soy nacida en San José de Chiquitos. Amo mi tierra, defiendo mi cultura, pero también apoyo lo que hace mi gobierno nacional. El trabajo que liderizó mi hermano Evo Morales de la distribución de tierra es lo que ha llevado a que mi gente chiquitana pueda beneficiarse con tierra. Y es gente oriunda de nuestro cabildo indigenal, gente, como se dice, de historia en mi municipio, tiene tierra. Y se lo digo con documentos, no con palabras, porque aquí les traigo las pruebas que atendemos en mi zona chiquitana, en mi municipio, también a los originarios para que puedan beneficiarse. Y este es un ejemplo de una, porque tenemos también varias. Yo pedirle, presidente, que cuando esta comisión tenga que ingresar nuevamente a nuestros municipios, nos convoquen a nosotros. Porque quienes más que nosotros, como pobladores del lugar, conocemos nuestra tierra. Conocemos quienes son nuestros buenos dirigentes, quienes son los malos dirigentes, quienes son los traficantes de tierra, y quienes benefician a la población. Tomen en cuenta a nosotros. No porque sea un color político, solo de ustedes puedan dirigirse. Nosotros también hacemos el trabajo que corresponde y lo hacemos con mucha responsabilidad. Porque cuando fuimos concejales municipales en San José de Chiquito, también realizamos el trabajo para el reconocimiento de las comunidades campesinas. Para permitirles que puedan tramitar la personalidad jurídica. Y les puedo decir con la mayor franqueza, que también rechazamos comunidades porque no cumplían la función social, porque no estaban asentadas correctamente. Pero el por qué no estaban asentadas correctamente. Porque no cuentan con agua, no cuentan con un buen acceso de camino, porque no cuentan con los servicios básicos. Y ese es un impedimento garrafal para que no puedan permanecer de forma diaria estas comunidades. Y el trabajo, presidente, que venga a realizar esta comisión, también tiene que ser... Si vamos a hacerle el trabajo como se lo está realizando, que sea también para colocarlo en el POA de la gobernación para destinarles proyectos. Y no solo para tenerlo como bandera política. ¿Vamos a hacerle el trabajo completo? Perfecto. Pero destinémosles proyectos. Destinémosles recursos a estas comunidades para que se puedan asentar. De forma correcta o con presuntos avasallamientos como lo mencionan ustedes. Mencionan también, presidente, que escuché por parte de algunos asambleístas que estas comunidades son las que conllevan a los incendios forestales. Con la compañera Muriel, cuando hubo el incendio de magnitud en esta zona chiquitana, los recorrimos Roboré, los recorrimos San José, los recorrimos el Carmen Rivero Torres. Y donde fue el inicio de los focos de incendio en mi municipio fue en predios privados. Y no en mis comunidades campesinas como lo mencionaban. Por eso les digo, queridos compañeros, no es solo vertir la opinión, lo que vemos en los medios de comunicación, porque los medios mienten. Otra cosa es estando en el lugar. Con el alcalde en aquel entonces, Germain Caballero, llegamos a predios privados donde se originaban porque estaban haciendo quema de sus cordones para empezar su siembra. Y creo que esa realidad, lo que son de la ciudad, no la conocen a la perfección. Pero nosotros, que vivimos en el lugar, que nacimos en el lugar, conocemos la realidad de mi tierra. Y yo no les permito que ustedes mencionen que nuestras comunidades campesinas son las que inician los incendios, compañeros. Porque en el 2019 se originaron de los campos privados. Y eso ustedes tienen que reconocerlo. Querido presidente, creo que la postura que tenemos nosotros como parlamentarios, como asambleístas, es de hacer un trabajo de fiscalización. Y se lo aseguro que nosotros como bancada lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Con responsabilidad. No incurriendo en actos de ilegalidad o apoyando ilegalidades que puedan suceder en mi municipio. En cualquiera de los municipios. Los proyectos de perforaciones de pozo, los proyectos productivos que he apoyado a esta comunidad, como la menciona Villanueva, lo hice con mucho orgullo gracias a mi hermano Evo Morales. Y así lo hice no solo en esta comunidad, sino en muchas otras. Porque aquí no solo venimos a gritarnos, venimos a hacer gestión, venimos a buscar recursos que podamos invertir en estas comunidades. Y eso no solo nosotros podemos hacerlo, sino también ustedes, colegas. Muchas gracias, Presidente. ¡Muchas gracias, colegas! Gracias, colega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!